Yo normalmente, hace muchos, muchos años que trabajo, como yo le digo, de una forma muy colectiva e inclusiva. O sea, que trato de que todo el grupo se involucre en el proceso creativo, incluso con movimientos, con ideas, con conceptos, con sentimientos, con experiencias personales, con todo. Yo como coreógrafa, mi función es estimular, observar y seleccionar, pero siempre, claro, sobre la base de ideas, conceptos, de conceptos estéticos y de conceptos, digamos, temáticos. Hago un estudio muy exhaustivo y para encontrar el sentido de hacer un proyecto específico antes de llegar al salón. O sea, ya cuando yo llego al salón, ya yo tengo una idea que me interesa investigar y ya lo que le ofrezco a los bailarines es un campo. O ya he investigado, pero en un campo, para que ellos, entonces, puedan empezar a aportar, a crear, etcétera, y yo a componer en todo ese material. Así que es un proyecto que llamo proceso, ¿sí? Las cosas van apareciendo, se van cambiando, se van madurando, se van estableciendo. Gracias. 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 Gracias.